Amigas, amigos, a punto estamos de comenzar la última noche de Taifas de la temporada. Prepárate para un viaje musical y emocional por lo mejor de esta temporada 2022-2023 y por los rincones más especiales de nuestro archipiélago. Nos vemos nada en unos minutos en la última noche de Taifas de la temporada aquí en tu casa, en Televisión Canaria. ¡Viva la fiesta, Canaria! ¡Noche de Taifas! ¡Muy buenas noches, amigas, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la última noche de Taifas de la temporada. Termina esta temporada 2022-2023 y vamos a hacerlo por todo lo alto. Ha sido una temporada extraordinaria, espectacular y con unos datazos de audiencia impresionantes. Muchísimas gracias por estar cada sábado por la noche con nosotros. Hoy no estoy en el patio María Mérida, como es evidente. Hoy voy a brincar de una isla a otra. Voy a visitar diferentes rincones, paisajes, diferentes localizaciones del archipiélago que me encantan, que son mis favoritas y quiero compartirlas con ustedes. Comienza este programa donde vamos a hacer un repaso, por lo mejor, de esta temporada en la Ageria, el paisaje vitivinícola por excelencia de la Isla de los Volcanes, de Lanzarote. Y de muy cerquita de aquí, de Yaisa, es mi pajarito cantor, Eliezer Betancor. Me apetece comenzar la noche de Taifas de hoy con una hisita parrandera con Eliezer Betancor y Besay Pérez. Mientras tanto, yo disfruto de esta hermosura de paisaje de Lanzarote. Comienza Noche de Taifas. Quino blanco, quino tinto, mal vacía del vantío. Los postros de Tadarana, quitan maguay, quitan frío. Quitan maguay, quitan frío. Quitan maguay, quitan frío. Quino blanco, quino tinto, mal vacía del vantío. Salimos del Ateneo. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Por la calle, Juan de Vena. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Conderemos, cobrero! Y yo de la cinta saludo y pido Tu final sobre el pecho me pide vino Sumo de parra y parra, sumo de parra Eres siete vecinos de la guitarra Me despidó en tu ventana Como el sol de las paredes Me despidó en tu ventana Como el sol de las paredes Que por las tardes se va Y por las tardes se va Y por las paredes se va Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Y yo no vuelvo El saludo, el saludo, el saludo El saludo, el saludo para todo el camino El saludo, el saludo, el saludo Y cantemos juntos a los amigos Hasta ver amanecer ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, güey! ¡Venga, Víctor! ¡Te has acabado! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Mujer! ¡Sí! Y desde una punta del archipiélago vengo hasta la otra. Desde la Geria, en Lanzarote, llegó a Valverde, la capital de la Isla del Hierro. El último trozo de tierra canario que los inmigrantes veían cuando se iban en busca de una vida mejor a América. Y el primero que veían cuando regresaban en aquellos barcos cargados de sueños e ilusiones. Y es que esa, precisamente, es la historia de nuestro pueblo. Un pueblo de inmigrantes. Y nuestro siguiente invitado es, precisamente, hijo de madre criolla y padre palmero. En el año 1990 llegó de Venezuela para fundar aquí una de las orquestas que cambió la sonoridad de la música bailable de Canarias. La orquesta Caracas Latin Brothers. Me refiero a Rafael Flores, el morocho. Y, por supuesto, que recordarán ustedes aquel exitazo que decía algo así como Mi cantirita, uh, está bonita, uh. ¡Venga, venga, a bailar! Bueno, señores, señores, por primera vez estoy aquí, gracias a Dios. Primero fue la morena, después la piernona, y ahora viene la más bella de todas. Y es que cuando yo la vi pasar, le dije, mira, one, two. Mi cantirita, está bonita, mi cantirota, está buenota, mi cantirita, está bonita, mi cantirota. Bueno, señores, one, two, three, y dice... Y ve cómo se baila, mira, mira. Tantos años, tantos años con esto. Es mi linda cantirita, la que me hace estremecer, con esa rica escadera el loco me quiere envolver. Es mi linda cantirita, la que me hace estremecer, con esa rica escadera... Y ahora todos cantando conmigo. Ay, todo mi cuerpo, brinca que brinca, mi corazón, así palpita. Todo mi cuerpo, brinca que brinca, mi corazón, y ahora todos así, una hora. Mi cantirita, está que arte, mi cantirita, está bien rica, mi cantirita, está buenota, está buena y sabrosota. Ay, todo mi cuerpo, brinca que brinca, mi corazón, así palpita. Todo mi cuerpo, brinca que brinca, mi corazón, otra vez, las manos arriba. Mi cantirita, está que arte, mi cantirita, está bien rica, ay, ya. Mi cantirita, está buenota, está buena y sabrosota. Ahora, con las manos arriba, señores, las manos arriba, tranquilas, y todos conmigo así. De aquí pa' allá, muévelo de aquí pa' allá. De allá pa' acá, muévelo de allá pa' acá. De aquí pa' allá, muévelo de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, muévelo de aquí pa' allá. De allá pa' acá, muévelo de aquí pa' acá. De aquí pa' allá, muévelo de aquí pa' allá. De allá pa' acá, muévelo de aquí pa' allá. Mi cantirita, mi cantirota. Mi cantirita, mi cantirota. De aquí pa' allá, muévelo de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, muévelo de aquí pa' allá. Todo mi cuerpo, brinca que brinca, mi corazón Otra vez, ahora Todo mi cuerpo, brinca que brinca, mi corazón Otra vez Mi catira está queate, mi catira está bien rica Ay, 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 mi catira está buenota Está buena y sabrosota Y ahora, con las manos arriba todo el mundo Y ahora De aquí para allá, de aquí para allá De allá, de acá, de acá Estás pegado, estás pegado, estás pegado Y ahora, con lo que dice Mi catirita está bonita Mi catirota está buenota Mi catirita está buenita Mi catirota está buenita Y ahora, con las manos arriba, con las manos arriba De aquí para allá, de aquí para allá De allá, de acá, de acá Gracias, Canarias Y se va a acabar De allá, de acá Se acabó Dejando a mi izquierda Dejando a mi izquierda al maestro Néstor Álamo Y entrando de lleno en la Plaza del Pilar Nuevo En pleno corazón de Vegeta En las palmas de Gran Canaria Miren qué bonita la Casa Museo de Colón Vamos a seguir en este programa Donde además nos visitó Natalia Cordero Una gran artista canaria Que compartió con nosotros Una de las experiencias más duras de su vida Perdió a su hijo en pandemia Y precisamente es eso El recuerdo de su hijo Lo que la mantiene con fuerza Y la anima a seguir cantando Tiene un ritmazo increíble Miren qué versión se marcó De Se me olvidó otra vez Canten con ella Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieres volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre Hay en la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Que ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Que nunca volverás Ay, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Ay, que solo yo te quise Por eso aún no me he querido En el lugar de siempre Por eso aún estoy En el lugar de siempre Probablemente no me he querido Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Que ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Ay, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Ay, que solo yo Ay, que solo yo te quise Y de Gran Canaria Saltamos a Fuerteventura Se están quedando locos Con el viajazo Que me estoy pegando esta noche Estoy en Antigua En el Molino de Antigua En el Museo del Queso Majorero Miren que extraordinaria tabla De quesos canarios De queso majorero Me han preparado Las chicas que trabajan Aquí en el museo Tenemos queso tierno Queso semicurado Queso curado Un queso de pimentón Que tiene una pinta Extraordinaria Y cada vez que llego A Fuerteventura Me acuerdo De mi querida amiga Lucrecia Que dice que La Rosa de los Vientos Que es Fuerteventura Es la isla de la energía La isla de la buena vibra Vamos a recordar Una de los temazos De las canciones Que Lucrecia ha cantado Con nosotros En esta temporada En el programa Con Lucrecia Cantamos y bailamos Con ese castellano Que bueno baila usted A bailar y a gozar El gris Castellano 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 Que bueno baila usted Castellano Que rico baila usted Castellano Que bueno baila usted Vuelta a vuelta Mirá como baila Y usted que lo ve Castellano Pero del día Que no venía Y aquí aunque me ve Castellano Que bueno baila 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 Cada sábado en la noche Llega usted Elvis a un fiel Con su gran noche De taifa Toda Canarias te ve Felicidades Miguel Luis Por esta fiesta sabrosa Ya tú ves Llegó Lucrecia Hoy con tu banda Sabrosa Castellano Que bueno baila usted Pero que rico Que bueno baila usted Castellano Que bueno baila usted Generoso Generoso Como gozante Castellano Que bueno baila usted Ey mi Mira Que goza Tiene usted Castellano Que bueno baila usted Mira como Se ve El majo Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Pero ven y moré Baila usted Que banda ten usted Baila usted Hay que abandonar más grande Baila usted Que ni usted ni moré Baila usted Pero que cosa más rica Baila usted Oye lo que tiene que ser Baila usted Como goza Abriena Castellano Que bueno baila usted Castellano Ay como fue Que te encontré Castellano Mira Que bueno baila usted Castellano Mira que bonito Y sabroso Se mueve Castellano Ay Que bueno baila usted Castellano Con el bambu Con el bambu Con el bambu Con el bambu Ahí nomás Con el bambu Nervi Con el bambu Con el bambu Con el bambu Fuerte aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Esta es la cosa Ahí nomás Con la alegría de Lucrecia Me he venido hasta La Gomera Una de mis islas favoritas Estoy frente al Roque Dagando El monumento natural Emblemático De la isla colombina Realmente es Como la Torre Eiffel De La Gomera Y por cierto Hablando de la Torre Eiffel El pasado 31 de marzo Celebramos el Día Internacional De la Torre Eiffel En el programa Y para ello Invitamos a Maguián Goviu Una cantante francesa Afincada en Canarias Que nos cantó Un clásico del repertorio francés La vie en goz Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouches De la Torre Eiffel De la Torre Eiffel Quand il me prend la Torre Eiffel Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je ne connais la cause Oh c'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit Il me l'a dit La jure est pour la vie Et dès que je la perçois Alors je sens en moi Mon cœur qui part Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Les ennuis, les chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je ne connais la cause Oh c'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit La jure est pour la vie Et dès que je la perçois Alors je sens en moi Mon cœur qui part Oh là là La jure est pour la vie La jure est pour la vie ¡Gracias! 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 Desde la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma y su típica estampa de balcones engalanados de flores y plantas, voy a recordar una de mis entregas favoritas de Día D. Germán López celebraba con nosotros el Día del Pueblo Gitano con una fusión más que interesante entre la música canaria y el flamenco, un tajaraste por bulería. Vamos a recordarlo. ¡Gracias! 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 Estando en el mes de agosto de la isla de Tenerife, está claro que todos los caminos conducen hasta Candelaria. Miles de peregrinos llegan hasta la Plaza de la Patrona de Canarias para rendirle culto y honores a la Morenita. Desde aquí, desde la Villa Mariana de Candelaria, vamos al Patio María Merida para escuchar estas folías en las voces de tres grandes. Sergio Cabrera de Lanzarote, Chago Melián y Pepe Benavente. Folía. Mariola Amadoño Islas, más bonitas que las perlas, más bonitas, más bonitas que las perlas. Otros quisieron comprarlas y el mar no quiso venderlas. Otros quisieron comprarlas y el mar no quiso venderlas. Mariola Amadoño Islas, más bonitas que las perlas. Que no entierren mi garganta, lo pide mi corazón. Lo pide mi corazón, mi voz que suba hacia el cielo el día que muera yo. Mi voz que suba hacia el cielo el día que muera yo. Que no entierren mi garganta, lo pide mi corazón. Alegría. Alegría. Vale, Alegría. Te vas interceder al sol y todo en la orilla. Un emigrante, un emigrante no olvida las islas Las islas que dejó ayer, las caricias de su madre Y el mar que le vio nacer Las caricias de su madre, y el mar que le vio nacer Un emigrante no olvida las islas que dejó ayer Las que dejó ayer ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vaya noche oscura, fuerte tempestad Junto al bonito y emblemático Charco de San Ginés Parada obligatoria para todo el mundo que se acerca hasta Recife En la isla de Lanzarote Un lugar que jugó un papel muy importante en el desarrollo de la capital de la isla Y además está particularmente guapo porque están celebrando los San Gineles Que es como cariñosamente la gente de Recife conoce a las fiestas del patrón San Ginés Y si hablamos de fiesta, aprovechando además que acabamos de escuchar a Pepe en una folía Pepe Benavente cada vez que visita el patio María Mérida se arma una fiesta tremenda Además él incluso está sorprendido por el pepinazo que ha pegado en la última época Ha versionado la canción de Quevedo con un éxito sin precedentes ¿Qué les parece si se levantan del sofá y se ponen a bailar con Pepe Benavente? ¡Vamos mi gente! ¡Eh! 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 ¡Arriba mi gente! ¡Eso! ¡Inice! ¡Oh! Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez ¿Cómo dice? Quédate, que la noche sin ti duele Guardo la mente, la cosa y todo lo que pido Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Guardo la mente, la cosa y todo lo que pido Y ya no quiero nada que no sea contigo Arriba Quédate, que la noche sin ti diez Cuédate ¡Hey! ¿Cómo dice? Llegué al club con El Combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejos Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Andamos rezándole a Dios para repetirlo otra vez Como dice, quédate en la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los que miro Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate en la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los que miro Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Esa palma! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, mi gente! ¡Chiquito! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Bailando! ¡Oh, perecho! Y dice, quédate en la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los que miro Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate en la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los que miro Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Ay, ay, 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 Escuchan el agua, en pleno corazón del Parque Garajonay de la Isla de la Gomera Se encuentra un lugar mágico lleno de leyendas y misterios Son los chorros de pina, estos siete caños que emanan agua natural y fresca De las cumbres de la Isla de la Gomera Unos caños de agua que están envueltos de leyendas que tienen que ver con la salud y con el amor Con la salud dice la leyenda que si los hombres beben de izquierda a derecha los caños impares tendrán salud Si las mujeres lo hacen bebiendo de los caños pares de izquierda a derecha tendrán salud también En cuanto al amor dicen las antiguas voces de la isla colombina que si al acercarse a los chorros de pina ven el agua turbia habrá desdicha y desgracia en el amor Pero si al verlo vemos el agua clara el amor estará garantizado Un lugar mágico que es parada obligada de todos los visitantes del norte de la Gomera del Parque Garajonay Venir a ver los chorros de pina Un artista también envuelta de magia, misterio y misticismo es Martirio Nos visitó en esta pasada temporada cantándonos uno de los grandes éxitos de su carrera del gran Alberto Cortés Martirio nos cantó las palmeras ¡Gracias! 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 Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé 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 Que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirada Ven Ven Mi amor Que quiero ser tu adoración Y Forjar nuestro nitito de pasión Ven Ven Que las palmeras saben de mi amor Ven Ven Que mi alma ya no puede de dolor Quiero tu beso Con frenesí Sí Cariño Sí Cariño mío Dime que sí Ay, 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 cariñito O No No digan Con la palmeras Te doy mi amor, ay, 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 ay. ¡Ale! Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Ay, 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 cariñito, no digas, no Son las palmeras que te doy mi amor Ay, 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 quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Ay, 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 cariñito, no digas, no Con las palmeras te doy mi amor Ay, 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 quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Ay, 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 cariñito, no digas, no, 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 no Con las palmeras te doy mi amor La hermosura y la historia me han traído hasta este pueblo de Fuerteventura La hermosura porque desde el año 2021 forma parte de la lista de pueblos más bonitos de España Y la historia porque esta fue la primera capital de Canarias después de la conquista Estoy en Betancuria Y que porque es uno de los pueblos más bonitos de España Por muchas razones, pero principalmente por esto Qué bonitos recuerdos tengo de un programa que grabamos aquí hace algunos años También por esto Y miren la plaquita aquí que conmemora la capitalidad de Betancuria Betancuria, capital histórica de Canarias Lo que está claro es que este es un pueblo que enamora Y por cierto, hablando de enamoramientos, tengo que decirles que en el repertorio majorero Existe una pieza, una canción Que estaba destinada exclusivamente a ser bailada por las parejas de enamorados Es la conocida como Malagueña de los novios o también Malagueña de tres En el Patio María Mérida escuchamos y disfrutamos de una versión extraordinaria Interpretada por tres majoreros Altaipae, Víctor Estárico y Julia Rodríguez Qué les parece si la recordamos Yo mientras tanto me quedo disfrutando de los encantos y la belleza de Betancuria Que ustedes disfruten con la Malagueña de los novios Música 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 Y esa vivita, vivita, vivita como la quiero. Y esa vivita, vivita, vivita como la quiero. Porque lo dice vivita, yaya, yaya, la bailan los majoleros. La bailan los majoleros, esa vivita la quiero. Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café, dame la mañana Catalina, que me la quiero beber, que me la quiero beber, dame la mañana Catalina, dame la mañana de café. Y cosas que más mire cuando le escucho el templillo, hay cosas que más mire si estoy echando una isa con Don Esteban Ramirez, con Don Esteban Ramirez. Y cosas que más mire si te dan chocolate, tomalo boba, que la reina de España también lo toma, también lo coja niña, también lo coja si te dan chocolate, tomalo boba. Y cosas que más mire si te dan chocolate, tomalo boba. Una de las grandes glorias de la música de nuestra tierra, me refiero al grupo Efecto Pasillo. Vamos a recordar la visita que nos hizo el líder Iván Torres, cantando uno de los grandes éxitos del grupo, Pan y Mantequilla. Mantequilla, candela, un par de chupitos, cerros mil y velas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan, solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo, en su escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, y tú, buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla, girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisiera, tan solo a ti te riego, yo me sirena. Eres aire fresco que vuela en la cometa, una bala sorpresa, sin russel y ruleta, una carpeta, con letras de poetas, entre verso y verso, pétalos y rosas secas. Oh, y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias. Sueños que giran en una noria, de norte a sur, de S.A.O.S. que de media vuelta al que se moleste. Déjame mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Y tú, camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve la cadera como gelatina, pintura divina. Te comería con pan y mantequilla. Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que estoy junto a ti. Dir, 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 daracheche, dir, 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 daracheche, dir, 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 darachecheche, dir, 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 darachechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche El epicentro de la fe y la devoción en la isla de La Palma está aquí En el Santuario de las Nieves, en el término municipal de Santa Cruz de La Palma La Virgen de las Nieves es la patrona de la isla junto a San Miguel Arcángel Y es desde aquí, desde donde me apetece recordar el paso por el programa del artista Francisco El cantante que ganó la OTI en dos ocasiones, en 1981 y en 1992 En el 81 ganó la OTI con este exitazo que inmediatamente se convirtió en una de las canciones del imaginario colectivo español Y que todos ustedes conocen con ese tema que se llama Latina No es por casualidad que yo tenga el color Del trigo en el verano No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo Que siente el corazón como una bendición que guarda mis anhelos Para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero Latina, tengo el calor Mita señor, mita corre caminos Como una estrella, sigo mi destino Como una estrella, sigo mi destino Poedio, con la mirada y un loco risueño Algo poeta y forzador de sueños Un vagabundo solitario al sol No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente Que no pueda guardar jamás mi herida y de ello se deduce Que tras de una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce Latina, tengo la pasión, tengo la pasión, tengo la pasión Mita señor, mita corre caminos Como una estrella, sigo mi destino Poedio, poedio, con la mirada y un loco risueño Algo poeta y forzador de sueños Un vagabundo solitario al sol Latino Mita señor, mita corre Como una estrella, sigo mi destino Como una estrella, sigo mi destino Poedio, con la mirada y un loco risueño Algo poeta y forzador de sueños Un vagabundo Solitario al sol Solitario al sol Poedio, con la mirada y un loco risueño Algo poeta y forzador de sueños Un vagabundo solitario al sol Poedio, con la mirada y un loco risueño Algo poeta y forzador de sueños Un vagabundo Solitario al sol Aprovechando este viaje que estoy haciendo por todo el archipiélago No he querido dejar pasar la oportunidad de venir a mi tierra Para venir a Santiago del Tide para enseñarles Miren, el acantilado de los gigantes Este coloso natural Que ofrece una panorámica increíble En esta zona del sur de Tenerife Y además para invitarles a todos a venir al sur de Tenerife No solamente porque hace un tiempo espectacular en verano Sino porque son todas las fiestas de verano Todas las fiestas durante este mes de agosto Alegran el sur de la isla ¿Y quiénes suelen venir a las fiestas del sur de Tenerife? Pues todas las orquestas canarias Cantantes latinos como Edwin Rivera Manny Manuel o Tony Tuntún Que hace poco estuvo con nosotros en el patio María Mérida cantándonos sus grandes éxitos Vamos a recordarlo A bailar M aún más Mi corazón Mi corazón Por siempre tuyo es Música Mi cuerpo se da Y el alma perdona Música Con tu soledad Sí Hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Besaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento que vivo Pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se vale lo siento Quisiera también ver el tiempo correr No sé quién me amó Y habré dicho no sé Desde entonces que entiendo se mide el amor Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre a quien me amó Puede que no seas tú Pero ese día a quien amó Al día a quien amó Yo ¡Eso! 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 Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo, cuando te llamo Puede que no seas tú, después a ti a quien amo A ti a quien amo yo ¡Eso! 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 ¡Eso Agüita con los brincos que me estoy pegando esta noche Estoy en la Torre del Conde, estampa más fotografiada de la isla de La Gomera Y estoy aquí para recordarles que estamos en año lustral Que este año son las fiestas lustrales de la isla de La Gomera Y ya la villa se está poniendo muy guapa para recibir el próximo mes de octubre A Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe Habrá un programa festivo enorme donde por supuesto las orquestas gomeras van a cobrar muchísimo protagonismo Hace algunas semanas nos visitó en Noche de Taifas la orquesta Joven Sensación Sonaron así de bien Eres muy bonita Pero mentirosa Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Es que hay que hacer a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Como dice el público Eres muy bonita Eres muy bonita Eres muy bonita Eres muy bonita Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Si se te quiere, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y voltea a gozar con... ¡Go! ¡Ven! ¡Sensación! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Los pescantes se construyeron en Canarias en la primera mitad del pasado siglo Eran estructuras que se construían en lugares donde no existían infraestructuras portuarias Para el transporte de mercancías y de personas En la isla de La Gomera se construyeron pescantes en los pueblos del norte de la isla En Vallermoso, en Agulo y en Hermigua Yo estoy en el de Hermigua Y desde aquí quiero invitarles a que disfruten de un potaje de polca Que nos hicieron en el patio María Mérida, Miguel Afonso, el acordeonista y Víctor Estarico Miren qué gozada Miren qué gozada Miren qué gozada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Y desde el hierro saltamos hasta La Palma, hasta este lugar que ha marcado la historia reciente de nuestra tierra en los últimos años. Aquí, durante 85 días, de septiembre a diciembre del año 2021, los palmeros vieron su vida congelada, paralizada, por la erupción del volcán, que mantuvo en vilo no solamente a los isleños, a la gente de La Palma, sino a todos los canarios y a todo el mundo. Todavía hoy se siguen sintiendo las consecuencias de la erupción de este volcán. Una catástrofe que nos sigue invitando a promocionar La Palma como destino turístico. Hay que venir a La Palma durante este verano, venir a conocer su gente, a patear la isla, a disfrutar de su belleza y de sus encantos, de su gastronomía, esos chicharrones, esos postres palmeros, esos mojos, madre mía. Y por cierto, hablando de mojos, ¿qué les parece si vamos al patio María Mérida a disfrutar de esta canción? La canción que mejor ha promocionado nuestros mojos en todo el mundo. Con Caco Senante vamos a ponernos a bailar con Mojo Picón. A bailar, que las penas ya vienen solas. Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión. A decirles que en Canarias existe el mojo picón. Condimiento indispensable del gourmet y del flotón. Y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso. Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo, me comería un lechón. A mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón. ¿Cómo le dice? Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Y a la hora de bailar el alma pide sabor y los pies se te disparan movidos por un motor. No es que te hayas vuelto loco, ni el problema de tensión, es que la salsa que suena es la del mojo picón. Bien sabroso. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Y si al ver a esta muchacha, te entra otro sofocón, porque ves cómo se mueve con ritmo y con pasión. No te lo pienses dos veces, tienes la gran solución. Dile que tú tienes salsa y es la del mojo picón. No te lo pienses dos veces, tienes la del mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Caballeros, qué sabor, qué increíble sensación. Esta muchacha bailando, es que causa admiración. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Ayer me invitó tu madre a comerme un escaldón. Se ve que ella no me quiere, no me dio un mojo picón. Se llama mojo picón. Este ritmo sabroso, ¿qué se llama? Se llama mojo picón. No te rasques, qué es lo que te pica. Se llama mojo picón. El sabor que hay en tu beso, se llama mojo picón. Ya casi llega el mes de septiembre y en unas semanas Gran Canaria celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pino. La Villa Mariana de Terror se convierte en el epicentro de la fe y la devoción en la isla de Gran Canaria. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí, para entrar a saludar a Pinito. Mientras tanto, les dejo con unas maragueñas que encantaron Candelaria González e Iván Quintana. Disfrútenla. No te rasques, ya que estoy aquí. Lo mismo que tú cantaba. Madre con amor, te canto lo mismo que tú cantabas. No te rasques, ya que estoy aquí. No te rasques, ya que estoy aquí. A mí me tocó nacer, a mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. En el festival de Eurovisión, terra y en ningún lugar mejor que este, en las dunas de Corralejo, aquí con la arena de las dunas, para recordar esta canción que también nos conecta con lo más profundo de nuestra raíz, terra con Tachugueira. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. A mí me tocó nacer, en la tierra canario. De fondo cantar Ey beñin, ey beñin Ven siempre a quedar Ven siempre a quedar Ven siempre a quedar Ven siempre a quedar No hay frontera 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 Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos creyó tu voz? Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola ¿Qué va a hacer funciona con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sol Te requiebra el ánimo y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá como en sueños 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 Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No brisa en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y la voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá con sueños Durmida Alfonsina, costina de mar El campanario de Joapira erigido sobre la montaña Joapira Aquí sobre la iglesia de la Candelaria en la frontera En la isla del Hierro fue construido tal cual lo conocemos en 1957 Gracias al esfuerzo de la colonia de canarios en Cuba Y al esfuerzo también de las vecinas y los vecinos de la frontera Este campanario ofrece las mejores vistas panorámicas De todo el valle del Golfo Y precisamente fue construido aquí Para que todo el valle pudiera escuchar el repicar de sus campanas Por cierto, ¿qué les pareció esta interpretación de Alfonsina del Mar? Una auténtica delicia, ¿verdad? Pero es que él mira quien canta Que ha sido una de las secciones que más nos ha gustado en esta temporada No solamente nos ha regalado momentos emocionantes como este Ocina que además nos ha regalado momentos muy, muy, muy divertidos La propia Magdalena se animó a cantar en la sección No sé si lo recordarán Haciéndose una versión del No Volveré Que vamos, ni el mismísimo José Manuel Ramos La ha cantado también Por cierto, no sé qué pensarán ustedes Estoy pensando si en estos brincos que estoy dando por el archipiélago Hacer una paradita técnica en el Barranco Lalas ¿Ustedes qué dicen? Mientras me lo pienso Les invito a volver a disfrutar Y a partirse la caja de risa Con Magdalena Pimienta cantando No Volveré Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Que mi alma estará despedida No volveré ¡Vamos todos! Que lo juro por Dios que me dirá Te lo digo llorando de rabia No volveré Yo no pararé Hasta ver que ni te has tomado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Hay borracheras que no terminaron En el tren de la vida y de la ausencia me voy Mi regreso no tiene boleto Yo que quieras de mí te lo doy Pero yo no te devuelvo tus besos No volveré No volveré ¡Vamos! Te lo juro por Dios que me dirá Te lo juro por Dios que me dirá Te lo juro por Dios que me dirá No volveré No volveré No volveré No volveré No, ay, ay, ay Pararé Hasta ver que mi Dios no ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Ahogaré ¡Ole, mi cuate! Cuate panda de músico Buena caña Ay, 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 ay Si en este recorrido que estoy haciendo por Canarias No paro aquí en el Barranco de Alhaja Entonces sí es verdad que me escacha la cabeza Aprovechando que Madalena no está en casa Y que la madre me ha abierto la puerta Desde aquí me gustaría recordar con ustedes El mayor despropósito gastronómico Que Madalena me ha puesto por delante En esta temporada Y les digo el mayor Porque ya sé que ha habido muchos platos Que ustedes seguramente no se hubieran comido Yo los he probado todos Pero el peor del peor del peor del peor De esta temporada fue este Yo hoy voy a enseñarles a hacer Una sabrosa gelatina de carne Hoy no, Madalena, gelatina Eso solo lo pienso y... Hoy sí, hoy sí Yo no puedo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bueno, lo primero que vamos a hacer Es pesar la carne cochina Los 300 gramos Y junto con lo que es la pechuga de pollo Lo echemos ahí al fuego En un caldero con agua, evidentemente Con un puñadito de sal Por una hora Dios mío, esto tiene que ser Es que esto tiene que ser Malísimo Esto tiene que ser una guarrada ¡Sóllate muchachos que me estás espantando la gente, coño! Bueno, agarremos una bandeja de cristal Ponemos ahí en el fondo lo que es Las rodajas de zanahoria Y unas ramas de perejil ¿Y eso para qué es las ramas esas que estás poniendo? Eso es como de decoración, Pelvi ¡Qué fino! Pero miren Es que date de cuenta, Pelvi Dios mío Que el fondo de la bandeja esa Va a ser lo que veamos primero Cuando le demos la vuelta a la gelatina Cuando la esmoldemos, Pelvi No, 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 pero es que no puedo No puedo, de verdad que no puedo Ahora agarremos la carne Los trozos de carne Lo ponemos ahí en la bandeja No los apretuñen Más bien que queden sueltitos Holgaditos Holgaditos Y ahora le echemos todo el caldo por arriba Que quede cubrida toda la carne Vale, ¿y qué más le queda a esto? ¿Qué más hay que hacer? Ahora nada Ahora lo metemos ahí en la nevera Por el tiempo de un día completito Para que esa gelatina animal Cuaje y se salificifique Y a las 24 horas Lo saquemos de la nevera ¡Lo esmoldemos! ¡Y ¡Jualán! Mira, la gente quiere todo aprobar No puedo, no puedo, no puedo Mira Cómo cuajo esto Anda, prueba, hombre Pero, hombre Pero, ¿tú lo dudas? Eso está cuajado Está solidificado Tú dices que esta gelatina La crea la propia carne Sí, señor ¡Ay! Los tendones ¿Qué va, qué va? Vaya, vaya El que te oye Dice que no te has echado una chuleta llena de grasa Ahora los chicharros no te los comes Venga, venga Esto nada Prueba apenas, hombre Virgen de la estrella con la lágrima, Nelo Ese es mi pelvis ¡Ay! Espera, espera, espera ¡Mal! 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 ¡Ay, Dios! Lo que lo hace delante de la gente ¡Pero, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, que me arrojo yo! Desde mi querida San Cristóbal de la Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad Ciudad que además hace sentir a todo el mundo en casa Desde aquí, desde la Torre de la Concepción Les invito a disfrutar De una de las actuaciones internacionales Que hemos tenido en esta temporada La popular cantante argentina Marcela Morelo Pisó el patio María Mérida Con muchísima fuerza para cantarnos Uno de sus grandes éxitos Corazón salvaje Corazón salvaje Corazón, corazón, corazón Que si no me avisas te estaré esperando Corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón, 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 salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Corazón, 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 corazón Ay, corazón, corazón, corazón Trata de vender toda esa locura Ay, corazón, corazón, corazón Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Que no tengo dudas Ay, corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón, bonito Ay, corazón, salvaje Deja de pensar Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón, 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 salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Corazón, 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 salvaje Corazón, 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 salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón, 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 salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Yo me muero por tus besos Tú te mueres por bailar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Ya deja de pensar Corazón, corazón salvaje, déjale pensar que se hace muy tarde ya Corazón, corazón salvaje, déjale pensar, vamos juntos a gozar Corazón, corazón salvaje, déjale pensar que se hace muy tarde ya Corazón, corazón salvaje, déjale pensar, vamos juntos a gozar Oye, 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 no se piensen ustedes que en este recorrido que estoy haciendo por todo el archipiélago No iba a brincar hasta aquí, hasta la más chinija de nuestras islas Hasta la graciosa, mira que estampa tan bonita se ve en Caleta de Cebo Es que realmente esto es un paraíso, como dice mi buen amigo el Vega Life Que además el videoclip de su canción Mi Paraíso lo grabó precisamente aquí en La Graciosa Y estuvo hace muy poquito con nosotros en el programa Y la cantó con esta fuerza y con esta energía, el Vega Life Buenas noches de nuevo Vivo, donde el viento da la vuelta Donde llamas a la puerta Y te abren el corazón Vivo, en la tierra de mi padre Donde me crió mi madre Donde es mi primer amor Vivo, al fresquito de su país Donde sales a la calle Y del mar llegan los los ¡Sandina! ¡Sandina! Vivo, rodeado de buena gente Playa, sol y buen ambiente Te invito a mi paraíso ¿Cómo dice? No estamos tan a gustito Ven y conoce el buen rollito Siempre contento y acento bonito Descubre como aquí con poco somos ricos Desde la joya maravilla del Atlántico Ay, vivo en la fiesta de su calle Cojita abierta y sin horario Mi corazón es fuego y agua Orgullo de ser canario Cuando estoy lejos te llevo dentro Y a los alisios le pido el viento Con los olores de mi paraíso ¿Cómo dicen? Y bueno, la chip de la luz Donde tocan el tambor La gente se quiere En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y todo el mundo se mueve ¡Vaya donde vaya! Voy cerca a la playa Y yo lo llevo dentro Soy de las canarias Vaya donde vaya Voy cerca a la playa Y yo lo llevo dentro Soy de las canarias Señores, quiero un fuerte aplauso Para Pololo El verdadero autor de esta canción Que todo canario conoce En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Como dice mi bueno Una chip de la luz Donde tocan el tambor Todo el mundo se mueve En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere ¡Viva Canarias! Y aquí en el patio María Mérida En tu patio En el patio de todos los canarios Termina este recorrido Que hemos hecho por todo el archipiélago Y por lo mejor De esta temporada 2022-2023 Que esta noche termina Como ven Aquí tenemos casi todos Los bártulos recogidos Quedan las últimas cosas En los próximos días Van a comenzar las obras Aquí en el patio María Mérida De cara a la nueva temporada Ya estamos pensando Los contenidos Las nuevas secciones Siempre pensando En ofrecerles El mayor espectáculo De la televisión en Canarias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Cada sábado por la noche Son la mejor audiencia del mundo Muchísimas gracias Nos vemos muy pronto En la nueva temporada Con mucho más Y mucho mejor Gracias Feliz verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!